Crece como la espuma. La joven nadadora vecina de Pérez C. León, Taira Esquivel, triunfa en su participación en el Dr. Aspi Memorial Invitation, realizado en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, donde compartió con atletas de diferentes nacionalidades. Por medio de la página en Facebook de la agrupación Natación Atlético PZ, se dieron a conocer los buenos resultados obtenidos por la atleta. En esta ocasión, Taira logró plata en 200 dorso, 100 dorso y 200 combinado, además de bronce de 100 mariposa. Cabe indicar que antes de esta competencia, la joven estuvo en Panamá en un torneo interclubes, donde sumó cuatro medallas de oro y una de plata. Taira ha tenido una excelente representación del Cantón de Pérez Celedón en natación.